¡Muy buenas, Timperianos! ¿Cómo estamos? Aquí estamos en otro episodio de esta magnífica sección que es Tiempo de Personas, en la que ya sabéis que gente de todos los ámbitos de la sociedad, tan capacitada como nosotros, se presta y nos ofrece un rato de su tiempo para compartir sus historias tan interesantes de, pues ya sabéis, de superación, de esfuerzo y sobre todo, pues hoy estamos aquí en Madrid con una persona a la que nos hacía mucha, mucha, mucha ilusión entrevistar porque ya coincidimos con ella en unos premios que nos otorgaron, los premios Conecta, hace ya como un año y medio, hemos pensado antes qué más o menos haría y bueno, creemos que tenemos muchas similitudes por la forma de ver la vida, por la actitud, por un montón de cosas que ahora mismo iremos desgranando poquito a poquito. Tiempo de Personas Y bueno, ella es Lari León, nos ha abierto las puertas de su casa, como os decimos estamos en Madrid y bueno, quiero que ella misma se presente y os diga un poco quién es. Muy buenas Lari, muchas gracias por aceptar el estar con nosotros hoy. Bueno, gracias a vosotros por estrenar este segundo capítulo y esta segunda charla que vamos a mantener para mí es un orgullo y que sepáis que yo ya soy timperiana total, o sea que a tope, encantada Diego de estar contigo. Pues muchísimas gracias, de verdad que el placer es nuestro, yo además tengo unas especial ganas de poder tener esta conversación contigo porque como ya te he comentado antes, pues mientras nos tomábamos algo fresquito y nos enseñabas tu casa, que por muchos motivos de la vida pues me veo muy, muy, muy afín a ti y creo que los timperianos también van a, van a, aparte de que van a pasar un buen rato, van a aprender muchísimo con todas las cosas que nos tienes que contar y de verdad que es un privilegio para nosotros poder, poder tenerte, poder tenerte aquí. Bueno y para empezar me gustaría que les dijeras a los timperianos ¿Quién es Lari León? Porque te vas a presentar tú mejor que yo. Bueno pues menuda pregunta de quesito que me acabas de lanzar. ¿Y eso que es la primera? Y eso que es la primera, esto promete. Bueno pues ¿Quién es Lari León? Pues eso me gustaría saber a mí. Lari León pues es una sirena, una sirena que vino a este mundo pues con la sencilla misión y para mí bonita misión de sonreír y de contagiar con su sonrisa. Soy una persona bueno pues como cualquiera o muy diferente a cualquiera porque yo creo que todos tenemos esa particularidad que nos hace únicos y la verdad es que bueno pues mi esencia es el poder ayudar a los demás en todo lo que pueda, en sonreír y en disfrutar de la vida. Que para eso estamos aquí. Bueno me parece brutal. Ahí es donde tenemos el primer punto que yo veo muy común. Yo también siempre he sido una persona en la que creo que el bien común es lo más importante. Yo pese a que todo el mundo queremos lógicamente tirar con lo nuestro para adelante, con lo de los nuestros, pero siempre he sido una persona que he pensado que si el alrededor está bien evidentemente al final tú vas a estar bien y al contrario yo si noto que yo no estoy bien, que tampoco puedo proyectar esa energía, el compartir precisamente esas sensaciones, esos sentimientos, sé que el entorno tampoco va a estar bien y yo personalmente siempre he sido una persona que necesito un poco ver el alrededor bien para también sentirme yo bien y siempre también, no sé, pienso que la vida es esa actitud e intento llevar mi día a día igual y me fascina, es que me fascina esa forma que tienes de verlo. Y es que al final, Diego, es que todos estamos conectados. Tú lo decías, ¿no? Si tú estás bien, tu entorno está bien. Si tu entorno está bien, tú estás bien. Al final estamos conectados, vinculados y nos afecta a todos lo que nos pasa a cada uno de nosotros. Sí, es cierto. Y como bien has dicho, yo creo que todo pasa por algo, que todo el mundo estamos aquí por algo. Tenemos una, como tú dices, una misión y la verdad es que la tuya me encanta porque sí que es verdad que habrá mucha, mucha, mucha gente a la que una simple sonrisa le puede hacer feliz, le puede sacar de una complicación, le puedes alegrar un día, o sea, le puedes alegrar un segundo, es algo que con tan poquita cosa que no nos cuesta, hace mucho bien. Fíjate un momento, ¿eh? A mí me encanta cuando voy en autobús a veces al trabajo, ¿no? Me encanta el autobús porque para mí es como un experimento sociológico, me pongo en las primeras filas y sobre todo en verano que, pues que voy sin abrigo y que se me ve más, ¿no? Estoy más a la vista, pues me encanta ver a la gente que sube y bueno, pues hay de todo, ¿no? Pues personas que van ahí un poco ensimismadas con el móvil, personas que las ves sonriendo, personas que las ves que se ha levantado con el pie izquierdo y me gusta mucho porque cuando identifico o yo siento, ¿no? Que alguien está en un momento, bueno, pues difícil o que está triste o que hay algo que le inquieta, intento buscar su mirada, ¿no? Y es curioso porque tú buscas la mirada y debe de haber una atracción o algo, alguna energía especial que al final esa persona te mira, son segundos, ¿eh? Porque es que suben los tres escalones del autobús, van a apagar y entonces nos encontramos la mirada y entonces yo en este momento que ya conectamos con la mirada, sonrío. Yo creo que hay veces que la gente dice, bueno, esta tía de qué se ríe, ¿no? Pero sí que es verdad que es mágico porque en cuestión de segundos esa persona sonríe y bueno, a mí me gusta pensar, ¿no? Yo siempre digo que puede ser que porque piense, oye, pues a lo mejor si ella sonríe, ¿por qué yo no, no? Y a mí me encanta porque, como decías, a lo mejor con esa sonrisa simplemente he podido cambiar el día de esa persona o la mañana o por lo menos ese ratito de autobús. Si ya una vez que sonríes, aunque estés muy preocupado o aunque tengas muchas cosas en la cabeza, el acto reflejo de sonreír, yo creo que no sé qué pasa en los músculos de la cara, que hay algo que pasa que vemos las cosas de otra manera, ¿no? Así que a mí me gusta eso que comentas, ¿no? De que, bueno, pues a lo mejor con un gesto súper pequeñito y súper insignificante, pero a la vez grande y muy cotidiano, podemos utilizar la sonrisa como una herramienta fantástica. Y que todo es, yo creo que una actitud. Yo eso también es algo que he tenido grabado a fuego. Hay gente que cuando tiene circunstancias sobrevenidas o excepcionales, pues lo más fácil a lo mejor es caer en esa, entre comillas, tristeza, pero yo pienso que todo, pero además de verdad, intento comulgar día a día con ello, todo es una actitud y seguro que a ti esas sonrisas de las que me hablas, igual que me pasa a mí, no te cuesta ponerlas. A ti seguro que te nacen y es la propia actitud ante la vida de valorar lo que tenemos y no estar todo el rato preocupándonos o lamentando lo que nos falta. Y yo creo que el que de verdad sabe vivir con esa actitud y que ese sea su día a día cuando te levantas, yo creo que vivir es mucho más bonito, mucho más fácil y además da mucha más alegría de compartirlo. Yo personalmente hay veces que en la vida, por lo que sea, no he estado bien y piensas, joder, pero ¿cómo voy a intentar ayudar a esta persona o que esta persona esté bien si llevo unos días que ni me aguanto? O sea, yo creo que el saber... Oye, que también tenemos derecho a tener días tontunos. Totalmente, si no seríamos todos robots y habríamos perdido esa genialidad y eso tan especial que nos hace precisamente diferentes, que luego hablaremos de eso, que yo creo que ser diferente realmente es una cosa buena, es lo que te hace único, genuino y aparte te ayuda probablemente a... pues ya tienes cosas que superar, pero bueno, lo que yo te preguntaba es que yo creo que es todo una... que es actitud, que es un modo de vida, es... pues eso, que realmente la actitud de sonreír, de celebrar lo que tienes, de no preocuparte de lo que te falta, el compartir eso que tienes, creo que uno tiene mucho ganado con una actitud así. Claro que sí, pero fíjate, es que nos pasa a todos, tengamos alguna discapacidad o no, o bueno, yo siempre digo que todos tenemos capacidades y todos tenemos discapacidades, lo que pasa que a unos se nos nota más que a otros, ¿no? Pero es esa parte de actitud la positiva y el tener en mente siempre, que aunque a veces nos cueste y aunque a veces caigamos, en que es mucho mejor quedarnos con lo que tenemos a darle tanta importancia a lo que en un momento dado no tenemos o nos falta o nos preocupa, porque realmente todo lo demás está a nuestro favor, ¿no? Pero sí es verdad que siempre tendemos en una pregunta básica, ¿no? De oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oala, venga, vamos a lo que nos está inquietando en ese momento, ¿no? Cuando realmente, jo, pues podíamos decir casi siempre que estamos bien, ¿no? Porque, bueno, todos tenemos cosas y en la vida, pues todo lo que nos pasa o lo podemos tomar como un límite cuando hay algo que nos limita o como una oportunidad, ¿no? Como una oportunidad de hacer de una manera diferente las cosas, aprender a hacer las cosas, bueno, pues al revés o saltándonos un poco la norma, ¿no? O el estándar de lo que todo el mundo cree o de lo que está establecido. Y eso para mí me parece que es enriquecedor. No solo para la persona que tiene que reinventarse, ¿no? O que hacer las cosas de una manera diferente, sino que también es enriquecedor para el resto de las personas que están alrededor, ¿no? Porque, jo, de repente nos damos cuenta, ¿no? De cuando hay alguien que hace algo diferente, ojo, claro, pues... ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? El otro día, Diego, me dijeron una frase que es como un dicho que yo no lo había oído nunca y la verdad es que me lo voy a quedar para siempre y lo voy a difundir siempre que puedas. Y es que decía algo así como, si la vida te da limones, pues sal limonada. Quiere decir, con aquellas herramientas con las que vengas a este mundo, vengas con las que vengas, oye, pues haz lo que puedas, lo que quieras, lo que hasta donde llegues y hasta donde sueñes, ¿no? Que soñar es importantísimo y nunca hay que dejar de soñar y de seguir teniendo ilusiones por las cosas, ¿no? Y hay una cosa brutal que te he leído a ti alguna vez, que a mí me gusta mucho, y es que realmente, primero que las herramientas de las que tú hablas, muchas veces como estos limones que dices que te da la vida, las básicas para realmente poder tirar para adelante y a los que somos eso tan empáticos y todo eso, ya las tenemos nosotros, que puede ser la propia sonrisa, el propio amor en todos los aspectos, esas herramientas ya las tenemos, pero luego aparte, ya te digo que como te he leído a ti, el universo te suele dar oportunidades y ya está en nuestras manos el cogerlas o no, pienso que es cosa nuestra la actitud que voy a tomar ante la vida, diferenciar entre a lo mejor problemas y dificultades, que muchas veces nos hacemos una cosa muy gorda y lo que yo digo, al final se trata de poner esas fuerzas y esa energía en la que detectas ese problema o en la que tanto te agobia el problema para darle la vuelta y ponértelo a tu favor, yo creo que sí, que a ver, que hay veces que las cosas son difíciles y son jodidas, pero creo que las herramientas realmente las tenemos nosotros o las tenemos en nuestra mano para conducir tú como quieras o esa carretera, hacértela tú más fácil, más difícil y aparte lo que hablamos, que yo creo que eres proyectas y cara a la gente del alrededor, pues enriquece mucho el cuando tienes una actitud y una forma de ver la vida como esa y yo creo que también se pega algo. Y fíjate que las herramientas de las que hablas, Diego, tampoco hay que hacer másters en inteligencia emocional ni bueno, pues realmente son herramientas básicas, es el querer hacer las cosas, el relativizar las cosas, el darle la vuelta a la tortilla, como yo digo, el decir, bueno, pues me pasa esto, pues venga, ¿qué puedo hacer yo para poder hacerlo más liviano? ¿Qué puedo hacer yo para que no sea tan intenso? Porque muchas veces está en nosotros mismos el poder arreglarlo o el poder por lo menos, es verdad que hay cosas que no puedes controlar porque aunque cada vez más tengamos la sensación de que podemos controlar todo y ahora con la tecnología y eso, pero es verdad que no podemos controlar todo, pero sí que podemos controlar el cómo gestionamos lo que nos pasa. Y es que ahí está el kit de la cuestión, ahí está la herramienta, pero que tampoco es muy compleja, es realmente seguir el instinto de cada uno y fíjate, yo siempre me voy a la infancia, porque a mí me encantan los niños, yo creo que cuando somos niños tenemos problemas, o sea, la manera de relativizar, la manera de la resiliencia que tenemos, de levantarnos ante algo que nos ha pasado, no sé qué nos ocurre cuando empezamos a ser mayores, Diego, que nos ponemos un poco tontos, que nos empezamos a llenar de capas, cuando realmente esa inocencia que tienes cuando eres niño es la que te ayuda a afrontar ciertas cosas, e incluso a disfrutar de la adversidad. Sí, totalmente, yo luego sobre el tema de la infancia sí que quería que nos contaras alguna cosa, porque claro, pues eso, como yo, como pretendemos que esto sea muy natural y muy fluido, nos hemos puesto a hablar y a filosofar, y seguro que hay mucha gente, claro, que no te conoce, entonces déjame por lo menos presentarte un poco y decir que Lari nació en el 73, en Guadalajara, ¿verdad? Si no me equivoco. Eso es. Entonces, luego se licenció en ciencias de la comunicación y periodismo, ¿verdad? También en la Universidad de Nebrija de Madrid, y puede ser que hiciste un curso de un grado fuera, en el extranjero también, en Holanda. Sí, hice una beca ahí, en estas de meses en Holanda, sí, en La Haya. En La Haya, claro, lo leí también, que quería preguntarte también luego, un poco cuando lleguemos a esa etapa, si fue la primera vez que te fuiste sola al extranjero, y cómo fue esa aventurilla, vamos, porque supongo que debió ser una aventura. Bueno, pues fue aventura y no fue aventura, porque en realidad mi hermana vivía allí, en La Haya, o sea que yo me fui a su casa, y es verdad que mi madre, como era una temporada muy cortita, pues aprovechó y también se vino conmigo, así que fue aventura o no, pero experiencia seguro, porque el conocer a gente de diferentes países, allí en la universidad éramos gente de muchísimos países diferentes, el tener que aprender el holandés, que madre mía, qué difícil, yo decía, madre mía, que es que la garganta y la lengua de los españoles no está hecha para hacer esas pronunciaciones, pero fue, bueno, pues cuando estás fuera, en el extranjero, incluso aunque estés en casa de familia, pero sí que es verdad que esa experiencia de los guateques con los amigos, del momento de la universidad, bueno, estás experimentando y estás conociendo un montón de cosas, y esa parte tan chula que a mí me gusta, de conocer gente completamente diferente a ti, que viene de otros lugares, y no solo de otros países, sino de otras tradiciones, de otras culturas, me encantó, me encantó la experiencia. Claro, me imaginaba y quería que me contaras, bueno, pues como les estábamos diciendo a los timperianos, pues eso, Lari nació en el 73, en Guadalajara, ella nació sin los brazos y sin una pierna, y de bien pequeña, pues siempre ha estado muy relacionada con los hospitales, con las operaciones y con los doctores, ¿verdad? Que es una cosa que también siempre explicas y supongo que también te habrá hecho, pues a fin de cuentas, un poquito la persona que eres y por todo lo que tú también peleas ahora, y bueno, y como os contábamos, pues licenció en 1995 en periodismo, trabajó en radio, además mis horas de radio muy cercanas al pueblo de mis abuelos en Alicante, mis horas en las que yo he escuchado y he pasado tardes de calor en Bolulla, hasta que en 2007 llegaste a la Fundación A3media, ¿verdad? Sí, eso es. Oye, eres una biblioteca andante, yo alicino porque yo no me acordaba de los años. Yo es que tengo que conseguir que para el tercer vídeo siga sentándome en estas sillas porque si no hago bien el trabajo. Bueno, no, y ya, pero... Y bromas aparte, bueno, eres gerente, ¿no?, de la Fundación. Sí. Y bueno, yo sé que habéis trabajado en muchos proyectos, sobre todo con niños, y que yo sé que me decías antes además que te gustan mucho los niños y supongo que también por toda tu experiencia y por tus peripecias, diría yo, hospitalarias, pues también has puesto mucho empeño y mucha fuerza en que se sientan bien y esas cosas a lo mejor que tú echabas de menos o que tú hubieras querido poder darlas. Eso es muy de cerrar círculos. Nosotros también somos muy de cerrar círculos y eso me encanta. Sí, ¿verdad? Sí. Y bueno, y que sepáis también que Lari además es escritora. Yo, si no me equivoco, llevas ya tres, ¿verdad? Bueno, tres libros, algunos cuentos, pero bueno, yo no me considero escritora. Sí que es verdad que, bueno, he escrito libros siempre solidarios con el ánimo de aportar algo que creía que podía aportar desde mi ser y también de poder ayudar a través de esos libros. Por ejemplo, con Lari, el tesón de una sirena, ayudamos al taller de ortopedia de la Fundación Vicente Ferrer en Batalapalli. Están haciendo también operaciones para que mucha gente luego pueda utilizar esas prótesis del taller. Con el de más de 150 juegos para divertirse dentro y fuera del hospital, pues ayudamos, contribuimos con el proyecto de humanización de hospitales infantiles de nuestra Fundación A3 Media. Con el corazón de Juno, ya sabes que ayudamos a una asociación que forma a profesionales de países desfavorecidos para que puedan ayudar y tratar y gestionar las enfermedades de cardiopatías de niños de otros países. Y bueno, pues cuentos infantiles siempre relacionados con la infancia. Eso sí, o sea, es algo que sí que me tira, que me anima. No, a mí de verdad que esos proyectos me parecen increíbles y supongo también que, no sé, es que debe ser sentirse tan bien el haber tenido tú tus etapas tan largas en hospitales, intervenciones, el haber estado más, pues claro, supongo que aparte de lo que te podría doler, no doler, pero el aburrimiento que supone estar tanto tiempo en el hospital. Creo que será lo peor. Poner las fuerzas en devolver eso, o sea, vamos, me parece... Yo creo que será lo peor. Lo peor antes decías, bueno, pues, o sea, es una satisfacción, ¿no?, el poder dar o el poder ofrecer aquello que tú no tuviste. Sí que es cierto que es muy, muy, muy emocionante toda la gente que... Pues eso, pues si al final es que empatices, que seas medio persona, que seas todo el mundo que tiene esa sensibilidad, seguro que, pues como a mí, le tiene que estar pareciendo, le tiene que estar pareciendo brutal. Y bueno, me gustaría un poco que le contáramos a la gente un poco de eso, de tu historia, de tu vida, así un poco desde el principio, que sepan, pues eso, todas las peripecias que has pasado, y todo lo bueno que se puede ver a raíz de esto, o sea, porque, vale, hablábamos de que has estado desde hace muy pequeñita, o sea, que desde muy pequeñita has estado mucho tiempo en hospitales, creo que cuando tenías poquito más de un año ya te hicieron la primera operación, si no recuerdo mal, leyendo el libro, las primeras prótesis, es que desde bien, 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 bien pequeña, la verdad es que, y supongo que esos primeros años tú no eres tan consciente, ahí supongo que la familia fue la que da toda la fuerza y todo el soporte y quien un poco lo sufre todo, ¿verdad? Bueno, yo soy la quinta de cinco hermanos, ¿tú, Diego? Yo el primero de dos, tengo una hermana pequeña. El primero de dos. Pues la verdad es que yo tuve la suerte de que cuando yo nací mis hermanos eran preadolescentes y todavía mantenían esa inocencia de la que hablábamos antes, ¿no? Y yo creo que eso ayudó muchísimo a mi familia y al entorno a normalizar el que de repente en la familia hubiera llegado una sirena porque la verdad es que no sé en qué momento de mi vida empecé a decir que yo había sido una sirena. Es verdad que cuando estaba en la playa, porque yo desde muy pequeñita bueno, pues iba a Levante, ¿no? Creo que la primera vez que me bañé en el mar, en el Mediterráneo fue en Cullera, me contaron mis padres. En Cullera. Pero luego sí que es verdad que mis padres, bueno, pues lo típico, compraron un apartamento en Benidorm y desde entonces pues todas las vacaciones o minivacaciones o Semanas Santas nos íbamos allí y yo, pues para mí la playa ha sido como mi hábitat, ¿no? Porque yo en el mar me siento fenomenal, es como que me encuentro que reconozco, ¿no? El haber estado en el mar, bueno, quizás es una fantasía, ¿no? Pero luego también cuando la gente me empezaba a preguntar, ¿no? Que por qué no había nacido pues sin los dos brazos y sin una pierna, bueno, pues empecé a contar la fantasía de que yo era así porque en otra vida había sido sirena, yo veía que causaba así como un poco de sorpresa, ¿no? Y me gustaba porque de repente es como que se quitaba esa tensión, ¿no? De las preguntas cuando son preguntas un poco incómodas, ¿no? Realmente, sobre todo cuando la gente no sabe hacerlas, que se convierten en tabú pero porque como no tenemos información pero tampoco tenemos esa naturalidad de preguntarlos pues al final es como que se enrarece, ¿no? Y a raíz de esas respuestas que yo decía pues porque en otra vida he sido sirena, pues yo veía que al principio que se quedaban en shock, luego ya sonreían, que es lo que a mí me gusta y entonces empecé a decir eso, ¿no? De que yo en otra vida había sido sirena, de que en otra había sido sirena y con eso me quedé y oye, que yo siempre digo que nunca se sabe, ¿eh? Que a lo mejor yo he sido una sirena en otra vida. Puede ser. Puede ser, puede ser. Claro, es muy probable. Es muy probable porque cuando lo tienes tan claro y lo focalizas tanto ahí algo... Hay algo. Hay algo. Hay algo. Exactamente, algo tiene que haber ahí seguro. Hay algo. Pues yo te preguntaba también lo de... Antes lo de la familia porque me... A ver, te lo voy a decir varias veces pero ya te lo he dicho antes bastante que me sorprendí mucho y me gustó mucho y disfruté mucho leyendo tu libro. Qué bien, qué ilusión. El que dices, el de Larry, el tesón de una sirena. Es un libro que me ha encantado, o sea, me ha gustado un montón y de la parte de tu infancia que estamos hablando ahora yo siempre desde que leí el libro había desprendido que yo creo que también parte de la fantástica actitud que tú tienes y todo lo que hablas en ese libro de la infancia todo desde un punto de vista de haber tenido una infancia muy feliz de incluso las cosas malas, los momentos de dolor, de aburrimiento, siempre, como yo decía antes, dándole la vuelta, buscándole la explicación o la parte buena o la parte en la que tú le dabas la naturalidad. yo, corrígeme tú, pero yo había extraído para preguntarte que yo veía que en esta infancia habían sido claves para mí pues sobre todo el tesón y el coraje de tus padres que como pude leer pues por lo visto hubo un médico que les dijo que no ibas a poder caminar que yo creo que eso debe ser horrible que le digan a un padre eso así. Luego también flipé mucho con que tu padre, el hombre, pues también quisiera buscar trabajo lo que es dentro de los propios hospitales para poder ayudar desde dentro, buscar en el extranjero innovaciones, estar cerca de los médicos, es que vamos, es que es emocionante, es emocionantísimo, o sea, es emocionantísimo leer eso, o sea, y que vale que un padre y una madre si no hacen eso ¿quién lo va a hacer? Pero da igual, aún así hazlo, ¿sabes? O sea, y luego determiné también que eso, que el apoyo y la naturalidad como tú decías, pues que tus hermanos también se amoldaron a la, pues eso, a una circunstancia lógicamente excepcional que por lo que yo entendía, tenía entendido que en tu casa esperaban un futbolista y llegó una sirena. Y llegó una sirena, mira por dónde. Entonces, claro, supongo que esa naturalidad de tus hermanos también brutal y sobre todo también lo que me parece importantísimo, importantísimo es el apoyo de los médicos que sí que os apoyaron desde el principio y también la naturalidad de tus profes. Eso de que de primeras les dijeran en tu casa tratarla como una niña igual, regañarla cuando haya que regañarla, si alguna vez hay que premiarla, premiarla, pero si en casa siempre la hemos educado de una forma, que no venga aquí ahora y que por lástima o por cualquier cosa me la consentís, pues eso va en contra de lo que estamos peleando en casa por esa normalización. Entonces, yo siempre, bajo mi punto de vista, es lo que más a mí me llamó la atención de todo lo que cuentas de tu infancia, tus padres, tus hermanos, los médicos y los profes. Totalmente, totalmente. Y de hecho, a ver, eso fue el motivo por el que yo acabé escribiendo el libro, ¿no? Porque, bueno, al principio me lo pensé mucho, pero que duda cabe que escribir esa parte de mi infancia y ponerla también, además, en esa parte de cómo lo veían los adultos y cómo lo veía yo como lari niña, me parecía un homenaje a todos ellos, ¿no? En especial a mis padres, por supuesto, por su tesón, por su coraje y por su... Vamos, aquí esta niña sale adelante y realmente, gracias a ellos, soy la mujer independiente que soy hoy y la mujer feliz que soy hoy, siempre me dicen, ¿no? Que ellos pusieron mucho, pero que yo también venía de ser y así, ¿no? Que realmente yo, también desde muy pequeña, le quitaba mucha importancia a las cosas y hicimos un equipo perfecto y el libro y la historia como está contada realmente es ese homenaje, ¿no? Ese devolver el cariño y la razón de ser de todo lo que yo he vivido en esa infancia que, como tú decías y te lo confirmo, ha sido una infancia muy, muy feliz. Sí, sí, lo, ya te digo, por lo que he podido yo leer y documentarme y saber para poder venir a hablar contigo y, pues, esa sensación me ha dado siempre, o sea, que, y tal como lo cuentas sobre todo y como lo, y como lo transmites y por eso te preguntaba que, por esos pilares que a mí me parecían tan, tan brutales. Oye, y una pregunta que tengo yo mucha, 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 mucha curiosidad. A ver, a ver. No, sí, porque me parece brutal. Cuando somos niños, como hablábamos antes del tema de, de la inocencia que podían tener tus hermanos, claro, yo trasladándolo a la tuya propia no es lo mismo a lo mejor cuando tú estás niña, estás jugando en la playa haciendo tus castillitos de churritos de arena, como dices en tu libro, o el, o el estar, a lo mejor, y tú ves que alguien te mira y tú directamente, pues, siempre has tenido la actitud que hablamos tan guay de devolverle la mirada, sonreírle y encima de que le haces a lo mejor dar un respingo y salir del pensamiento que pueda tener, te suelen devolver la mirada y sonreírte. Entonces, aparte de eso que se consigue, pero claro, para ti a lo mejor, o para mí, hubiera sido con la inocencia de un niño, eso es un poco un juego con esta persona me mira y yo le sonrío y que me sonríe y qué guay, pero, ¿cómo es el momento? O sea, ¿cuándo se pasa un poco de la inocencia esa al realismo y sabes, y tú eres consciente o entiendes lo que hablábamos antes de que esta gente que te mira no es precisamente jugar, claro, es pues eso, que despiertas lógicamente el morbo, miradas, ¿cómo se lleva eso? cuando uno es consciente en verdad de eso, ¿cómo lo viviste tú? Pues mira, o sea, realmente lo empecé a sentir desde muy muy pequeña y quizás por eso yo me buscaba mis trucos porque, a ver, mis padres, los dos, tenían un coraje estupendo y emocionalmente eran muy sensibles los dos, cada uno a su manera, sí que es cierto que mi padre yo notaba desde muy pequeña que él a veces lo pasaba mal mi madre era un poco pues como yo un poco más chulita cuando miraban o lo que sea pues ella era como oye, pues saltaban naturalmente pero mi padre mi padre realmente lo pasaba mal y entonces no le gustaba que me miraran y a lo mejor contestaba de una manera brusca entonces yo fíjate me buscaba mis armas y mis herramientas para que para que no llegara ese momento y cuando veía que alguien se iba a quedar mirando o alguien iba a preguntar era yo la que me adelantaba y a lo mejor decía un hola señor entonces el señor se quedaba desmontado y ya mi padre no tenía esa sensación de que había esa tensión ¿no? porque realmente yo ya la había desarmado y puede ser que gracias a eso también yo tuviera esa parte de bueno pues de descaro o de ironía ante la situación y que y que me hacía a mí incluso sentirme como bueno pues como que estaba jugando ¿no? con la gente que realmente se quedaba mirando o que se quedaba a preguntar pero nunca me sentí mal por mí misma sino ya te digo más lo hacía por porque mis padres estuvieran tranquilos y especialmente por mi padre pero pero por mí no no fíjate tengo suerte y me siento afortunada porque es verdad que que no he sentido todavía ese momento de decir jo y por qué me ha tenido que tocar a mí ¿no? porque he nacido diferente ¿por qué han pasado estas cosas? o yo siempre digo que puede parecer un poco flower power pero que si yo volviera a nacer nacería exactamente igual quiero decir me lo he pasado también probando a hacer cosas diferentes me has desmontado la última pregunta te he desmontado todo ¿no? es que ojo a ver Diego es verdad que bueno pues si tuviera brazos pues fenomenal pero realmente ya no sería Lari sería otra persona si tú pudieras ver no serías Diego serías otra persona ni mejor ni peor no 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 te digo te lo decía de broma y con ironía porque sí que es verdad que era la última pregunta que te iba a hacer pero también te digo con la misma sinceridad que sabía la respuesta y la tenía clarísima que no sabes tú de mí si es que me das un miedo ya así que no no que sabía por cómo creía que eras y por cómo veo que eres este ratito que llevamos compartido que me ibas a contestar eso ya no es porque lo supiera de leerlo es porque me lo transmites tú ah bueno mira que bien hombre claro entonces pues nada te invito a una coronita luego venga venga va hecho no la verdad es que sí yo la verdad es que me alegro un montón de oír esas cosas porque nosotros en Timpers que también lo sabrás tú lo que buscamos a mí nunca me ha gustado hablar y lo digo en todas las ponencias donde voy tanto a foros de emprendimiento donde nos llevan o alguna universidad que nos invitan que a nosotros no nos gusta hablar nunca de integración ni de inclusión de la discapacidad porque estás dando por hecho que hay algo fuera entonces a nosotros nos gusta hablar de normalización que nosotros lo que peleamos es por la normalización y yo creo que con todas esas cosas que tú me explicas precisamente lo que atrae y lo que denota es muchísima normalización o sea del tema de la discapacidad y de lo diferente totalmente y yo voy más allá porque la normalización está muy bien pero para mí el término ideal para mí sería la naturalidad es verdad que lo de naturalización suena un poco a hormiga atómica de naturalizarte y mineralizarte pero pero es eso o sea más que normalizar porque también normalizar es algo que aparentemente no es normal pero es que la naturalidad es la base de todo o sea cuando tú cuando tú acoges una situación de manera natural ya la estás normalizando porque no le estás poniendo nada extra pues igual va siendo hora de que nosotros cambiemos el concepto también bueno yo creo que es poco a poco yo creo que se está avanzando muchísimo en ese sentido y que también esa naturalidad y esa normalización en la que todos estamos empujando pero desde la desde la parte positiva el otro día hablaba también con unas con unas chicas que que tiene una asociación con discapacidad digo mira es que esa parte de lucha de no estamos luchando y vamos a conseguir porque no nos hacen caso no sé qué es que eso ya no se lleva ni vende ni tiene sentido yo creo que ahora lo que es es bueno pues pues sí pues lo que decíamos antes pues tengo limones pues venga limonada para todos pues ya está sabes y si en eso está la riqueza en el que todos seamos diferentes y el que aprendamos los unos de los otros con discapacidades sin discapacidades con las capacidades y discapacidades que tengamos todos está claro está claro hay dos cosas importantes primero lo que has dicho antes que también le decimos mucho nosotros que todo el mundo tenemos capacidades y discapacidades solo que hay algunas que no se ven o otras que son más visibles incluso nosotros siempre solemos decir que hay discapacidades que no están en el carné pero que son peores que algunas que lo están por ejemplo lo que puede ser la irresponsabilidad la falta de educación la impuntualidad o sea yo prefiero creo que es mucho peor tener una falta de educación que una ceguera como la que pueda tener yo sabes lo que quiero decir que yo creo que hay muchas veces que hay discapacidades que no están en el carné y son peores que muchas de las que sí están el de carné entonces pues a fin de cuentas se trata de eso de saber aprovechar y encontrar las capacidades que tiene cada uno exprimirlas al máximo y llevarlas a tope y luego pues también de todo lo que me has contado que me ha flipado el tema de que hay veces de que yo creo que muchas veces la cosa está en la en la información cuando lo diferente a la gente le causa muchas veces las reacciones que le causa es porque pues eso por la desinformación o por cómo se le ha dado la la información que tiene muchas veces y hay veces que cuando precisamente se naturaliza como tú me explicabas pues la gente ya no desde el principio ya ve pues esas cosas más pues eso más normales no le no le chocan tanto no no eso que ves en los niños que simplemente hablas en clase con niños pequeños y oye ¿por qué te pasa esto? ah pues por esto pues muy bien yo creo que los adultos al final con una buena información también también conseguiríamos esa naturalidad antes si es que es eso y hablar de ello por supuesto con naturalidad pero hablar de ello porque al final de lo que no se habla se convierte en tabú claro y como no sabes cómo abordarlo pues cuando lo abordas lo abordas seguramente mal sabiendo que lo estás haciendo mal y eso es lo que produce esa situación tensa ¿no? y yo creo que que si desde pequeñitos si en los colegios si en las familias se ayuda a los niños a tomarla con naturalidad la discapacidad porque además forma parte del paisaje yo creo que ya dentro de unos años no habrá necesidad de hacer campañas de sensibilización de normalización de la discapacidad porque realmente ya no habrá esa inquietud ¿no? porque realmente no se harán distinciones en ninguno de los casos a mí me chocó mucho una cosa que dijo mi compañero Aitor cuando fuimos a la recibimos a finales de 2019 el premio de la revista Emprendedores al emprendedor al emprendedor con discapacidad y dijo Aitor que ojalá dentro de algún año volviéramos a estar en la gala y recogiendo el mismo premio las mismas personas pero simplemente el premio al emprendimiento que ya diera exactamente igual totalmente si era de discapacidad o sin discapacidad que eso a fin de cuentas es lo de menos yo siempre cuando me preguntan en los foros que qué consejo le puedo dar a la gente con discapacidad que quiera emprender yo siempre digo pues el mismo que a la gente sin discapacidad digo yo no he encontrado ninguna diferencia tienes que centrarte en el proyecto poner bien el foco al principio conseguir todos los concursos subvenciones todo lo que puedas y tiras para adelante pero igual discapacidad que no discapacidad yo decía es que yo no veo diferencias entre un emprendimiento y el otro o sea entonces supongo que que a fin de cuentas todo se reduce en hablar de las cosas y en esa naturalidad que dices tú ahí está el reto totalmente ahí está la solución claro sí sí yo también pienso pienso lo mismo y otra cosa que refuerza esta naturalidad que es lo siguiente que te quería preguntar y también va centrado en tu infancia por lo que yo he podido saber también es la naturalidad brutal que te han que te dieron siempre en tu casa para hacer las cosas a tu manera y para en cierto modo ser diferente con total eso naturalidad y sin ningún tipo de prejuicio problema o sea tú siempre hacías las cosas a tu manera de hecho una de las cosas que más me mola que sí que quería que nos cuentes un poco cómo fue todo el proceso para que hables tú más que yo es que a los 10 años ha llegado tarde Diego nada pero yo leí que más o menos a los 10 años te rebelaste entre comillas ya contra las prótesis que decías que aparte de que te hacían daño y te rozaban pues coño que tú eres una persona sensorial y que eso te impide notar el tacto de las cosas la esencia de la vida misma y que es cuando y que tú te veías muy muy capaz con los muñones y es cuando decidiste quitarte las prótesis y eso que era una edad muy temprana que alguien te podría haber dicho ahora tienes que llevarlo y de mayor ya decidirás pero siempre te han dado esa naturalidad para que tú seas tú y hagas lo que consideraras sí, sí la verdad es que fue una oportunidad yo los primeros años con las prótesis es verdad que afortunadamente han evolucionado muchísimo pero es que por aquel entonces eran súper pesadas me hacían rozaduras atrás en el cruzado que hacían los correajes por la espalda era un auténtico suplicio y además es que en mi caso en mi caso particular me ralentizaba porque de hecho yo cuando tenía que bueno pues que estar un rato con las prótesis o luego ya hubo una época en la que iba al colegio con las prótesis también pero en casa yo tenía como mis momentos de tarea con las prótesis ¿no? bueno pues cuando nadie me veía me quitaba los brazos y hacía las cosas con los muñones porque realmente lo hacía el triple de rápido y de bien con los muñones que con los brazos y decía hombre es que hay algo aquí que no funciona yo les prometía a mis padres por supuesto y a los médicos que les agradecí el haberme enseñado ¿no? utilizar las prótesis el haber tenido la oportunidad de tenerlas y les prometí que si en algún momento yo en mi vida necesitaba unas prótesis las iba a coger de nuevo con fuerza pero que necesitaba esa parte de tocar ¿no? de sentir de hacer las cosas a mi manera pues a lo mejor de buscarme trucos para hacerlas pero sí que podré hacer cosas diferentes o mejor o peor con o sin brazos pero realmente yo me sentía en un momento en el que en el que quería sentirme sin ese peso o sin esa parte de capa ¿no? que me hacían las prótesis es que además con las prótesis la pierna o sea a veces era como un poco Robocop ¿no? que sí, sí y me liberé la verdad es que me liberé y hasta ahora no he vuelto a utilizarlas yo creo que fue a los 10 años cuando cuando me dieron la oportunidad de dejarte de utilizarlas y y es verdad que ahora bueno hay muchos avances y hay unas prótesis increíbles ¿no? que te permiten hacer un montón de cosas pero por ahora sigo sin necesitarlas no, no, no y me alegro un montón y aunque tú lo verás algo muy normal me parece en su momento una decisión ahí súper súper valiente y sobre todo también la de tus padres de decir pues no pues tendrá 10 años pero ella quiere esto se siente mejor así creyeron en mí creyeron en ti y a tope sí, sí yo ya te digo creo que el papelazo que jugaron tus padres durante pues ya te digo todo lo que yo he estado que he tenido la suerte de poder documentarme claro, claro o sea me parece de quitarse el sombrero en todo momento y bueno y de la época que yo ya sé un poquito menos una vez que acabaste el cole ya tu época al instituto que supongo que es ya cuando empiezan pues las primeras salidas por ahí los primeros temas de chicos ¿cómo fue tu época en el instituto? porque supongo que ahí también ya vives otras cosas la vida va como más rápido la gente pues supongo que también va más ¿cómo fue tu época de instituto? así que anécdotas nos puedes contar ¿cómo fue aquello? pues yo no fui al instituto como tal yo seguí en un colegio hasta que luego enganché con la universidad si tuviera que resumírtelo me lo he pasado bomba yo también me lo he pasado bomba la verdad es que bueno cuando yo creo fíjate cuando yo creo que tú tienes esa actitud ante la vida y que tú también eres el primero que naturalizas ¿no? tu ser y tu manera de ser y tu físico al final es lo que transmites hacia los demás si tú al contrario tienes esa parte de complejo de no saber o de tus miedos al final eso también es lo que transmites a tu entorno ¿no? pero si tú vas con una sonrisa y oye ¿qué tal? oye pues pues bueno pues como lo que tú decías del emprendimiento pues yo he ligado como las chicas de mi edad me he subido a bailar en el bafle más alto de la discoteca y pues me lo he pasado muy bien realmente bien realmente bien con responsabilidad y porque tú y yo somos muy buenos chicos pero oye que los momentos de adolescencia han estado también muy bien muy bien nada pues si quieres para que veas que yo era durante la EGB una persona de sobresaliente siempre llegué al instituto y lo que digo siempre en el primer cuatrimestre de primero debut suspendí cuatro en el segundo cinco porque se ve que todavía me lo podía pasar un pelín mejor y para junio sí que suspendí cuatro y aprobé dos en junio y dos en septiembre al final la responsabilidad al final pase limpio pero pero sí sí yo empecé en el instituto también pasándomelo pero bien pero bien bien yo me lo he pasado muy bien pero sí que he sido una muy buena estudiante porque bueno tenía tenía claro todo y al final al final sí que sí que conseguí compaginar las dos cosas oye y por qué por qué periodismo porque también yo ese ha sido mi sueño frustrado yo acabé haciendo derecho pero también me hubiera gustado mucho hacer periodismo porque me encanta contar cosas me encanta hablar me encanta estar en los fregados vale que a mí me hubiera gustado centrarme en periodismo deportivo porque desde pequeñito por influencia de mi abuelo y de mi padre siempre he sido súper futbolero siempre he sido más del Madrid que Bernabéu y me hubiera gustado hacer periodismo deportivo pero bueno al final hice derecho pero yo también tenía vocación de periodismo y me hubiera encantado pues mira ahora lo estás haciendo de alguna manera así que y lo haces muy bien se te da fenomenal bueno bueno así que que sí que sí que sí bueno pero cuéntame cuéntame tú pues que por qué periodismo era la pregunta ¿no? pues mira porque yo de pequeña hubo una época en la que me apasionaba la radio me acuerdo de estar en casa y de mientras mi madre planchaba que escuchaba Elena Francis y esas radionovelas que escuchábamos en la radio por las tardes y la verdad es que me apasionaba la radio y era uno de mis sueños así que para empezar a trabajar en la radio estudié periodismo conseguí hacer realidad mi sueño porque conseguí trabajar en la radio me ha encantado porque me has comentado antes fuera de cámara que da la casualidad de que a lo mejor incluso nos conocemos hace muchísimos años porque mientras yo trabajaba en la radio en la Marina Baixa seguramente tú me has escuchado desde la emisora y bueno una cosa lleva a la otra a mí la tele no me llamaba mucho la atención pero el destino a veces te tiene guardados ahí tesoros y regalos que a veces incluso medio a ciegas vas dando tumbos y como todo pasa por algo como decíamos al principio yo estoy convencida de eso pues la radio me llevó a la tele y aunque la tele no era lo mío miro la tele me llevó a la fundación A3 Media y al final he conseguido hacer algo que realmente me apasiona y que disfruto día a día entonces igual el periodismo simplemente era parte de la misión ¿no? un puente un puente claro un puente pero bueno sí que es verdad que esa parte de la comunicación de conectar personas ¿no? de conocer gente de expresarte de escuchar esa parte forma parte del periodismo del periodismo claramente la radio la radio siempre ha sido también mi medio preferido soy muy muy fan de la radio te prometo que daría lo que fuera por la radio de hecho me costó muchísimo pero muchísimo hacerme cambiarme eso ya te lo cuento porque te va a hacer gracia cambiarme a los iPhone porque yo no entendía por qué todos los móviles normales tenían la radio incorporada y el iPhone era el único móvil que venía sin radio tenías que oír las emisoras de radio o desde las aplicaciones o desde tal y yo que en ese momento no tenía datos ilimitados pues yo quería un móvil con radio y si no no quería un móvil claro o sea yo yo siempre he estado súper unido a la radio y otra anécdota brutal es que ya te digo como siempre he sido tan fan del deporte pues yo soy del 80 cuando yo empecé a oír la radio asiduamente 8, 9, 10 añitos era cuando estaba en todo lo alto García entonces claro yo todas las santas noches me dormía oyendo a García a escondidas porque como era tan pequeño y nos acostaban lógicamente a las 9 y media mi hermana y a mí no me dejaban para nada para nada oír la radio entonces yo siempre tenía la radio debajo de la almohada y los casquitos asomando ahí con el cable y más de una noche y más de dos alguna radio se ha ido a la basura de pasar mi padre a lo mejor por el pasillo y ver que era la una de la mañana y estar yo con la radio Diego ya no volverás a pasar esto mañana y la radio con el suelo ¡Hala! Sí, sí, sí alguna radio alguna radio más de una y más de dos se han ido porque yo tenía manía de oír la radio por las noches y me da yo creo que por eso tengo el sueño tan corto que tengo que duermo tres o cuatro horas todos los días porque va de costumbre ¿Solo? Sí, duermo muy poco madre mía pero la radio realmente ha sido siempre 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 mi medio también preferido y ya te digo y tengo esas anécdotas desde bien pequeño y de hecho yo recuerdo empezar a oír a García cuando trabajaba en Antena 3 Radio que ahora ya ni existe luego ya pasó a Cope luego a Onda Cero y tal pero yo la primera emisora que recuerdo oír fue a Antena 3 Radio cuando estaba Antonio Herrero y cuando estaba claro, tú te acordarás de todos esos presentadores claro sí, sí, claro, claro además estaban en mi casa exactamente y luego ya García en el 92 sí que pasó a Cope y ya luego a Onda Cero y ya es donde acabó pues ya te digo yo empecé era muy muy fan de la radio y era muy muy fan de García y ¿quiénes eran tus presentadores que más te gustaban? ¿quién empezabas con quién? Pues mira a mí me gustaba mucho Iñaki Gabilondo me fascinaba su voz pero también su manera de comunicar y luego cuando me pareció fascinante cuando empecé a descubrir qué cara estaba detrás de las voces porque claro antiguamente era el locutor de radio ¿no? que tú no no habías visto nunca porque era como casi secreto ¿no? era un misterio era esa magia de la radio y cuando empezabas a ver la cara de las personas que tú escuchabas y que te habías imaginado seguramente de otra manera me pareció como bueno extraordinario ¿no? el ponerle cara a una voz a la que tú habías escuchado tanto tanto claro y que admiras en muchas ocasiones y eso yo al no ver me pasa con las cosas más cotidianas hay veces que oigo la radio y estoy oyendo un futbolista lógicamente o luego la tele y sabes quién es o un entrenador o un tal y yo le digo a quien está conmigo mira este es no sé quién y dice ¿cómo lo sabes? coño por la voz pero en realidad no le sabría poner cara claro claro aunque sea alguien público de la tele y tal pero no tampoco me haría la idea de eso me pasa a mí también constantemente con el tema de de las voces y las caras pero que antes era la magia de la radio yo creo y que ahora la radio sigue siendo mágica pero ese misterio ya no existe no y de hecho es que los propios programas de radio la mayoría de los programas ya los emiten por el facebook live y por el no sé qué que tienen las cámaras montadas en los estudios es que ahora ya puedes estar oyendo el programa de radio mientras lo estás viendo a la vez claro que para mí eso ya no tiene claro por ejemplo lo que molaba del fútbol en la radio es que tú te imaginabas a través de cómo te lo contaba el otro de en qué momento estaba cada uno podías llegar a cerrar los ojos y ver el tío desmarcándose y tú no lo ves pero el que es bueno transmitiéndotelo de verdad hacía que te imaginaras las jugadas mucho mejor yo siempre voy a ser de radio yo voy a morir oyendo la radio no hay nada que me despierte más sensaciones tan sinceras y tan eso que estar oyendo la radio y ponerle tu imaginación a lo que oyes a lo que te cuentan no sé te mantiene súper vivo la radio a mí me encanta yo creo que no hay no hay ningún medio mejor te despierta te despierta o te tiene activa la imaginación claro claro totalmente es como cuando lees el libro mira a mí me pasó ese ejemplo cuando leí por ejemplo El Señor de los Anillos una vez que luego ves la película dices coño yo no me imaginaba este bosque así o yo me lo hubiera imaginado de otra forma o a este personaje me lo hubiera imaginado así o asá la radio te permite ponerle tu tu partecita de ti o de tu sentimiento o de tu de tu persona a lo mejor no oyes el mismo programa de radio tú que yo oyendo lo mismo claro es muy muy mágico la verdad que la verdad que sí oye nos podíamos tirar tú y yo horas y horas hablando sí un poco sí es que estoy aquí tan cómoda con mis timpers que estoy como bueno claro es verdad que supongo que la gente se habrá dado cuenta que va que la arriba con unas Perkins unas original Perkins además me encanta me encanta la simbología del modelo del nombre son comodísimas hejo muchísimas gracias un nuevo regalazo no hombre pero pues que menos que nos estás aquí te estamos robando aquí una tarde de viernes no me estáis robando nada me estáis regalando un momento súper chulo en compañía en buena compañía con los pajarillos por ahí sí y el perrico está por aquí aún mira Cheyenne está aquí atrás y ha habido un momento que estaba como roncando digo no sé si se está oyendo en la entrevista pero Chey ven ven mira ven da un beso a Diego mira hola 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 Cheyenne que estabas durmiendo hombre se estaba roncando yo digo no sé si estaba saliendo en el audio si bien seguro seguro que estaría saliendo pues nada es un gusto teneros en casa Diego y es un gusto también que hayáis pensado en mí para estas charlas que yo creo que bueno pues que amenizan esa naturalidad y esa normalización yo estoy seguro que a la gente le va a encantar oírte y sobre todo es que es eso es como transmites es que yo se lo llevo diciendo a mis compañeros desde que llevo preparando esto que están diciendo qué pesado es que es como transmite yo tengo un montón de ganas de conocerla porque es eso es y lo que y lo que te digo es que he visto muchas cosas en lo personal similitudes muy muy gordas yo antes hablábamos de lo de tu familia y yo me emocionaba mucho pero es que yo también yo soy canario cuando yo nací me vine a vivir a Alicante a los seis años porque mis padres decidieron que mi primera educación fuera en un cole de la once de los cinco o seis que había en España y como teníamos familia en Alcoy que no era irse de Tenerife porque los otros coles eran Madrid Barcelona Sevilla o sea que ya que te ibas de Tenerife por lo menos tener un apoyo un poquito cerca claro y esa primera decisión de mis padres para mí es súper importante y luego cuando nos surgió la idea ahora en Timpers de irnos para Valencia cuando nos seleccionó lanzadera yo llevaba un año y medio vendiendo cupón en la once yo no era lo que había pensado en un principio que quería hacer pero sí que es verdad que ya una vez que dices bueno ya no quiero tocar más tengo que buscar un provecho tengo que comer digo pues vale como afiliado tengo derecho a la venta de cupón pues la voy a pedir pues yo ya llevaba año y medio yo no sabía qué hacer irme a Valencia y apostar por esto si ya que estaba tan cerquita del indefinido pues ya quedarme y por lo menos tener una estabilidad aunque no fuera lo que yo hubiera pensado en un principio para mí y fue mi madre la que me dijo en su momento mira Diego yo creo que te tienes que ir sí o sí porque esto te puede solamente dar que pases a mejor menos frío todos los días en invierno en la calle menos calor en verano todo el día expuesto en la calle y si va mal pues te vuelves y como afiliado vuelves a pedir la venta y estarás igual pero habrá pasado un año a lo mejor más y fue mi madre la que me empujó a irme a Valencia y yo mira que yo siempre he sido echado para adelante pues es la única vez en mi vida que creo que he tenido esa ansiedad ahí de decir qué hago y fue mi madre la que me empujó y yo eso se lo agradeceré siempre en verdad mira si no no estaríamos aquí ahora pues mira gracias a tu madre gracias pues por eso te digo que he visto muchas similitudes en eso en el apoyo de la familia el cerrar los círculos pues igual que tú has estado mucho tiempo en el hospital y luego has volcado parte de tu trabajo y de tu energía en ayudar a niños pues Timpers también empezó como un proyecto en el que Aitor y Roberto como también habían estado mucho tiempo en hospitales por sus enfermedades la primera idea que tuvieron para emprender fue hacer sillas de ruedas para niños porque pensaban que las sillas normales eran demasiado sobrias demasiado eso para que un niño pequeño encima que tenía que estar en esa situación tuviera que estar sentado en esas cosas y empezaron a intentar hacer prototipos de sillas del Capitán América de cosas así más divertidas para los niños para que no se sintieran tan mal en la silla entonces yo que sé veo que entre tu vida y un poco como ha ido la nuestra hay un montón de cosas en común y son todas las cosas que me molan de las nuestras entonces mola mola yo tenía muchas ganas de echarle pues mira que bonito que nos hayamos encontrado en el camino Diego sí sí la verdad que sí la verdad que sí bueno y cuéntanos vamos porque es que ya si no ya aunque sea por aquí por el colega que nos graba que no tenga que quedarse aquí hasta mañana el hombre pero sí porque bueno se pueden os podéis volver a Valencia que nos quedamos digo yo aquí y con Cheyenne claro claro no y yo quería que nos contaras un poco pues eso ya la una vez que ya haces tus prácticas en Radio Sirena Cadena Cope luego sé que trabajaste también en la SER en la tele también ¿no? de reporteras has hecho un mogollón de cosas ¿no? hasta llegar a Antena 3 pues sí y la verdad es que hay momentos de la vida en la que decíamos ¿no? o sea haces cosas que te gustan otras que te gustan menos otras que vas descubriendo que a lo mejor tampoco te llenan pero en ese camino es en el que uno va encontrándose realmente como persona ¿no? y lo que te gusta lo que no te gusta para lo que vales para lo que a lo mejor pensabas que se te daba bien y no se te da tan bien y hasta que de repente incluso aún tú yendo hacia un camino la vida o bueno pues te encuentras a personas en el camino que te van hablando que te van guiando que te van derivando ¿no? de ese camino que tú llevabas y te lleva a un sitio que ni imaginabas como era mi caso ¿no? de la fundación A3 Media yo ni siquiera me hubiera imaginado acabar trabajando en una fundación y la verdad es que bueno pues ha sido como el puntazo ¿no? de poder hacer realidad pues una pasión que yo tenía con los niños y además poder ayudarles ¿no? a través de todos los proyectos que se hacen desde la fundación A3 Media así que compaginándolo además pues con esos libros esos cuentos que hemos comentado antes ¿no? que surgen de vez en cuando con conferencias con charlas con bueno pues con compartir con la gente que te vas encontrando en el camino ¿no? que al fin y al cabo es eso vas disfrutando ¿no? y vas vas conociendo a personas que te marcan y puedes contarnos así un poco porque si me cuentas tú de qué proyectos principalmente qué hacíais en la en la fundación a qué qué es lo que pudisteis hacer y qué en qué centrabas ahí todo el Cheyenne quiere decirte algo Diego bueno pues a ver realmente como comentabas tú antes nos dedicamos a la infancia y a la primera juventud y a hemos estado muchos años contribuyendo a la humanización de hospitales infantiles bueno pues haciendo más agradable la estancia de los niños en los hospitales que para mí ha sido uno de los proyectos que me ha marcado más ¿no? porque decíamos yo que he estado tanto tiempo en el hospital pues el poder devolverles ahora a los niños toda esa parte de empuje hacia una estancia mucho mejor mucho más agradable mucho más llevadera que tiene en cuenta esa parte emocional pues imagínate ha sido ha sido fantástica esa parte de educación de impulsar la figura del profesor de impulsar bueno pues la manera que los que los chicos tienen quizás de bueno pues de comunicarse de poder de tener esa relación con los medios de comunicación ya te digo realmente cuando uno está motivado por dentro haga lo que haga lo va a hacer con toda la pasión ¿no? yo no sé si te ocurre a ti yo creo que tú eres de la misma secta Diego pero esa parte de encontrarle incluso en ese momento que algo no te fascina del todo pero el buscarle esa cuerdecita de donde tirar siempre te anima a seguir ¿no? el ponértelo a favor sí y además seguramente detrás de esa cuerdecita hay una sorpresa que ni te esperabas eso es lo que me gusta a mí descubrir las cuerdecitas yo soy muy igual por supuesto es que si no hay vidillas si no hay ahí hay un dicho que hay en Valencia que se dice mucho que es ir a la marcheta y a mí me gusta mucho ir a la marcheta o sea yo lo que va viniendo pues va viniendo y me lo encuentro lo disfrutas y no lo puedes disfrutar en ese momento pues intentas darle la vuelta y si no pues oye otra cosa pero que claro pero que sí que yo también he sido siempre y es de lo que más me dicen siempre que voy a la a la radio aquí y allá además me dicen precisamente eso la pasión dice tú es que le pones energía y tal como transmites le pones mucha pasión a las cosas sí sí yo soy de esa misma secta que tú como como tú dices y luego la haría parte también pero que eso claro es normal porque es un poco lo que estamos haciendo aquí también eres das charlas charlas conferencias pero de todo no de has dado de discapacidad has dado de emprendimiento has dado de infancia has dado de de prótesis no has dado de de todo bueno realmente cuando cuando te llaman para para compartir con alguien que lo necesita no es esa inspiración que cada uno desde muchas perspectivas puede dar no y es verdad que bueno pues pues cuando haces muchas cosas o o tienes esa parte no divertida que yo llamo no de que puedes ser polifacético en muchas cosas no bueno pues tenemos una capacidad diferente y podemos verlo desde ese punto de vista podemos hablar de prótesis pues sí podemos hablar de motivación pues por supuesto tengas o no discapacidad entonces siempre que se trate de compartir y de de alguna manera inspirar con alguna frase con alguna sonrisa o con alguna anécdota de tu infancia o de tu vida que pueda remover a alguien a mí me encanta a mí me encanta esa parte de compartir y sobre todo fíjate a mí de las conferencias lo que me gusta es el después el después de que la gente se acerca te cuenta bueno pues te dice lo que lo que lo que le has movido lo que ha pensado cuando has dicho algo a mí eso es lo que me lo que me llena es una satisfacción que me llevo que es que es un es un beneficio brutal ¿no? el poder compartir y el poder sentir energías con incluso gente que no conoces de nada y eso es lo bonito además y como claro y que se siente cuando realmente tú puedes pensar por tu forma de pensar y el verlo todo con tanta naturalidad y sin prejuicio ninguno el que igual tu historia o tu caso puede ser como el de cualquier otro pero ves luego eso que la gente se dirige a ti porque te cuenta o sea bueno eso lo que tú dices se inspira busca como a lo mejor una complicidad en ti para para lo suyo o sea que se siente cuando ves que pues eso que la gente en verdad ve en ti eso una ayuda una inspiración algo más aunque sea una complicidad una ayuda un apoyo mola ¿no? pues pienso que qué bonito ¿no? que qué bonito y que y que todo pasa por algo y que si yo he nacido sirena es precisamente por esto ¿no? es que la verdad es que me me mola me encanta me gusta mucho esa forma de verlo es que es la que es la que buscamos y es la que ojalá llegue el momento en el que sea lo normal esa normalidad que buscamos esto es lo que lo que realmente tendría que ser que ser lo normal y bueno yo te voy a hacer así un par de preguntas la primera me las contestaba antes porque te iba a preguntar que si tuvieras que volver a nacer si cambiarías algo o volverías a elegir lo mismo yo doy por ya tenía clara tu respuesta pero bueno si quieres decirme algo más al respecto y si no me lo has dicho antes todo tan claro si sabes lo que pasa que a mí lo que me ocurre Diego es que cuando cuando yo me miro al espejo me veo completa pero porque porque yo siempre he sido así sabes o sea no es lo es diferente cuando una persona bueno pues por una enfermedad o por un accidente pues pues de repente le falta algo no o tiene que reinventarse eso es eso es un ejercicio de superación y de y de empezar de nuevo importante en mi caso es que yo veo a Lari y yo o sea a mí no me falta nada y además me gusto sabes a ver con con el cuerpo que tenemos cada uno pero pero me me gusto bastante pero porque me veo yo me reconozco y y por eso no me falta nada y por eso es lo que te digo que que realmente si volviera a nacer bueno pues a lo mejor solo por experimentar nacería de otra manera ¿no? pero pero si tuviera que nacer exactamente igual me parecía me parecería también una doble experiencia y encantada si yo ya te digo que sabía antes de que me lo dijeras que esa actitud no podía ser de otra forma y otra cosa ya menos que supongo que lo habrás pensado también yo sé que tuviera que tuviste un momento incluso en el que te hubiera gustado ser bailarina te hubiera gustado ser muchas cosas si si realmente ahora mismo te dijeran tienes tus dos brazos tus dos piernas que es lo primero y puedes hacer una cosa que harías que te ha gustado siempre o que dirías coño pues si que me hubiera gustado probar esto a lo mejor a mi el poder echarme un partido de fútbol en un campo grande que pueda ver la pelota de un lado al otro el sentir de verdad lo que es jugar de verdad y competir de igual a igual y sentir lo que es eso o el no sé si a ti te dieran la oportunidad de hacer algo que que me dirías que te molaría que te hubiera molado hacer pues mira así a bote pronto no se me ocurre nada porque quizás has hecho lo que has querido no bueno un poco también pero porque tampoco lo he pensado me he parado a pensarlo sí que es cierto que que desde muy pequeña paradojas de la vida me encantan los anillos lo sé entonces sí que es cierto que bueno pues yo si tuviera mis manos pues llevaría siempre anillos porque me encantan yo de pequeña tú que has leído el libro lo sabes de pequeña yo me ponía un anillo de mi madre en el pie y gesticulaba con un bolso colgado y como como el pie y un boli como si fuera un cigarrillo eso es bueno ves como me he indagado bien ya veo ves como he indagado bien es que es como pero pero fíjate simplemente eso muchas veces digo ay pues o cuando veo de repente anillos digo ay que chulo no me quedo en la cosa de ay que pena que no puedo llevarlo pero si digo oh pues como me gustaría este anillo pero fíjate simplemente por eso o eso al menos es lo que lo que siempre he pensado o lo que se me ocurre en este momento digo no 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 podré hacer un montón de cosas seguramente me encanta es brutal que tenga yo la cosa de no poder hacerlas no 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 es brutal yo te he dicho por ejemplo el ejemplo del fútbol porque es lo primero que me ha venido a la cabeza pero luego mientras hablabas me he quedado pensando y piensas joder también que capullo eres o sea encima que te dejan hacer algo con la vista perfectamente y lo único que se te ocurriría sería ir a jugar al fútbol seguro que algo oye algo de más provecho podría hacer es que las varitas mágicas es lo que tienen que sí que sí que hay que pensar la gente como tú o yo creo que como yo también que no no te paras a pensar precisamente en eso que te falta sino te paras a pensar y apreciar en cada segundo lo que tienes la verdad es que yo creo que estas preguntas sí que es verdad que hay que que tendríamos que pensárnoslas mucho hay que darles una vuelta sí habría que darles una vuelta no son para contestar a Tocateja pues mira esta que te voy a hacer que me hace mucha ilusión hacértela también y mucha gracia a ver si esta me la puedes decir a Tocateja siempre tenemos una pregunta para la sección tiempo de personas que esa va a ser una fija ya te lo digo que es si alguna vez has usado algún tipo de picaresca picardía así alguna triquiñuela o algo así y has aprovechado en algún momento pues la situación tuya y la discapacidad para conseguir algo por ejemplo para que veas yo he ido ahí con Aitor a tráfico a que nos quiten una multa diciendo que yo era ciego y que él era mi compañero de piso y me tenía que llevar aquí y allá con el coche y que por favor y que tal y que cual o sea alguna vez has hecho algo que tú digas pues mira Diego sí aquí le eché morro pues o sea yo creo que sí que no lo hace ¿no? o sea te quiero decir al final incluso cuando no tienes esa sensación de victimismo y te ríes contigo y de ti mismo por supuesto que le echas morro al asunto yo que sé pues alguna vez que en un sitio en un bar que estás con gente y que no te llevan las cosas a la mesa y entonces claro y al verme a mí ya es como que si voy yo pues entonces ya sí que te lo traen bueno ese tipo de cosas cotidianas pero que como tú bien dices y lo nombras es picaresca ¿no? porque tampoco estás aprovechándote o decir nada pero precisamente si lo haces es porque tienes esa pureza de reírte de ti mismo ¿no? sí nosotros ya te digo que alguna alguna tenemos yo recuerdo ese día en trámite mira buscaré buscaré porque seguro que hay anécdotas chulas yo ese día recuerdo en tráfico todavía y vamos le contamos un rollo al pobre hombre que el hombre tendría que decir y a mí que más me da que tú eres ciegos primero que el que conducía era él el que lo ha hecho mal es él ¿qué me estás contando? claro que me estás contando con que seas ciego pues muy bien pero no, no, no al final nos salimos con la nuestra ah amigo sí, sí nos conseguimos la verdad es que sí que nos conseguimos salir con la nuestra vale y yo te querría preguntar también bueno lo primero que te quería preguntar es más que preguntarte yo por personas porque hemos hablado de tanta gente y creo que de toda la gente que yo había visto que había sido importante te he preguntado y pues bueno no querría que se perdiera el momento de que si te quieres acordar de alguien mencionar a alguien hablarme de alguien que para ti haya sido especialmente importante especial me gustaría así que le dediques también aquí un momentito hombre bueno yo creo que como antes hablabas que es verdad que en el libro de Ariel Tesón de una sirena cuento parte de mi infancia y hay un momento en el que ya a los 9-10 años se acaba el libro y es verdad que como te decía antes todo lo que soy viene de ahí de esa parte de la infancia de por supuesto del increíble trabajo y dedicación de mis padres de mi familia de los médicos de los profesores de mis compañeras del cole pero también luego en esa etapa en la que tú también formas tu propia familia pues con mi pareja con Xavi que también él me ha hecho ser aún más independiente porque hemos construido también esa parte de poder hacer cosas en equipo pero que también yo pudiera tener esa autonomía y esa capacidad de hacer lo que yo quisiera ahora con nuestros hijos que realmente formamos un cuarteto pintoresco y muy especial y yo creo que en la vida siempre que sigas aprendiendo y que sigas enriqueciéndote de las personas que te rodean y que sigas evolucionando y cambiando tú mismo porque dentro de que somos las mismas personas obviamente cuando la espiral de la vida te lleva a anécdotas situaciones y experiencias diferentes te va nutriendo también de escamas yo que soy como una sirena es como son nuevas escamas que forman parte de ti que también van haciendo la lari que se está haciendo más adulta la lari a lo mejor madre la lari profesional la lari mujer madura yo creo que todo eso es lo que te va curtiendo y lo que te va ayudando a seguir evolucionando y en esa mención especial que decías pues obviamente la familia que yo a su vez he formado con Xavi y con Ángel y con Alex que realmente me enseñan cada día valores y también un poco el valor propio de la familia que es magnífico y es complicado lari llevar el ajetreo propio de una de una claro de una vida familiar con hijos los primeros años en que son auténticos torbellinos corre aquí corre allá esto ahora me caigo o sea has encontrado algún tipo de dificultad o de eso desborde o sea cuesta o no ni te has enterado o sea no ni la sensación de ni me enterado ni la sensación de o sea realmente es como todo forma parte de la actitud de lo que tú también te impliques del papel como padre o madre que tomes si estás constantemente pendiente o realmente renuncias un poco a tu vida y te dedicas a tus hijos o tienes esa parte de ti también que te ayuda a seguir siendo tú y que te mantiene activo y animado que a su vez yo creo que también ayuda a que los niños también tengan esa parte de aprender de los adultos de cuando un adulto disfruta de cuando un adulto tiene su su parte o su tiempo libre o su fin de semana que se va con amigos o con amigas realmente eso es lo que también ellos están aprendiendo el poder de la independencia y del hacer realmente las cosas que a ti te gustan sin dejar de estar ligado a la familia así que realmente es la misma actitud la que utilizas para todo la que te ayuda que incluso en momentos que pueden parecer o que pueden ser o tornarse un poco torbellino de un montón de cosas por gestionar eres tú mismo el que decides gestionarlo desde la tranquilidad y decir oye mira pues a lo mejor no puedo llegar a todo pues con la tranquilidad si tu familia lo entiende pues ya se moverán fichas para que todo confluya y que pueda hacerse todo porque al final yo creo que cada etapa tiene su bueno pues su momento o su parte de vida pero que ante todo tienes que seguir siendo tú y seguir persiguiendo tus sueños y no por estar en una etapa tienes que cancelar otra o otra parte que te llena yo creo que todo se puede compaginar y todo es complementario además está claro oye y tú piensas porque yo por lo menos sí que tengo ese concepto que a la hora lo que hablábamos antes de que puede llamarse ser normal que puede llamarse ser diferente ahora que estamos hablando de los niños y los pequeños tú crees que el ser o el convivir con una con una persona o en una en una familia en una situación con alguien diferente es muy enriquecedor y muy productivo para la gente también del entorno o en este caso los niños yo por ejemplo he vivido o sea lo ves siempre o sea yo tengo o amigos a lo mejor igual ciegos que tienen hijos que como desde el principio saben la situación de papá o de mamá enseguida saben o cómo ayudarles son gente que crece ya de otra forma con unos valores se sensibilizan de otra forma o me he dado cuenta también pues eso yo mismo con los compañeros del instituto o de en cuanto llegué allí al principio pues la gente no sabe bien cómo a lo mejor tratar ciertos temas pero al final acababa con la gente pidiéndome si necesitaba que se sentaran conmigo para dictarme las pizarras o las libretas de matemáticas o de las cosas que yo no tomaba los apuntes en braille o para mí era más difícil me las prestaban para que mi madre en casa me las dictara tú no crees que realmente la gente que convive con personas como tú o como yo realmente también se está de una forma se enriquece por dentro de una forma brutal yo lo siento y hacia mí lo siento y se agradece pues yo también estoy totalmente de acuerdo contigo y no sólo por desarrollar esa sensibilidad de la que hablas que también sino porque de una manera así como subliminal les está aportando esa habilidad de resiliencia o de pensar en que las cosas se pueden hacer de maneras muy diferentes de buscarte los trucos para hacer alguna cosa que tú veas que bueno pues por ejemplo cuando yo cocino o cuando yo me abrocho los cordones o me subo la cremallera del pantalón ese ingenio que tienes que tener para hacer las cosas de manera diferente los niños la están asimilando desde muy pequeños con muchísima naturalidad pero a la vez ellos están aprendiendo a tener esa capacidad de reacción ante cosas que le pueden venir en la vida y que puede decir ah pues si no puedo hacerlo así lo voy a hacer asá y sin saber de dónde viene seguramente es porque lo han estado respirando en casa yo es que de verdad siempre he tenido esa sensación de que la gente que está alrededor sin saberlo desarrolla también unas actitudes y unos valores que aún siendo a lo mejor las mejores personas del mundo en otra situación no hubieran desarrollado de esa forma entonces creo que esto también crea un aura que enriquece mucho el alrededor totalmente de acuerdo la verdad es que es una cosa que a mí siempre me ha fascinado muchísimo también pues bueno yo dos cositas te quiero decir que no sé realmente llevamos un buen rato hablando y estoy tan a gusto que por mucho que tienes una estructura en la cabeza pues hemos ido saltando de tanta cosa a tanta cosa que yo no sé realmente eso es lo bonito Diego improvisar no no si a mí me encanta improvisar y además como buen músico de donde vengo la improvisación es vital para la música y bueno yo quería comentarte simplemente que si querías si te apetecía mandar un mensaje a las personas con discapacidad que pueden estar viendo esto a la hora de como hablamos nosotros de que está en uno la forma de hacer las cosas pues que les dirías para que pues para que vean esa otra forma que decimos siempre nosotros de de ver el mundo de llevar la vida pues que realmente cada uno es responsable de del rumbo que tome su vida hay cosas que que uno no puede controlar pero sí que todos vengamos como vengamos a este mundo y tengamos las herramientas que tengamos podemos gestionarlas de una manera o a otra o otra y realmente somos nosotros los que tenemos esas herramientas yo siempre digo que la vida es como una máquina de escribir y en la que nosotros realmente somos los responsables de escribir nuestra propia historia con mayúsculas con minúsculas con puntos suspensivos con interrogaciones muchas veces tiramos balones fuera y echamos un poco la culpa o o o lo enmarcamos en el exterior pero pero seguramente nosotros mismos tenemos la llave de que todo eso que en un principio nos puede asustar o nos puede limitar pueda ser una oportunidad más que una limitación me encanta y yo creo que a ellos también les habrá encantado hay algo que realmente a ti te gustaría contar comentar que yo no te haya preguntado bien porque no porque no lo conozca bien porque estoy tan a gusto que se me haya ido de guión hay algo que tú digas joder pues de Larry León la gente tendría que saber esto tendría que o me hubiera gustado que me hubieras preguntado por no sé ya que pues porque quede ya todo redondo si hay algo que crees que se me ha ido a mí pues nada te lo agradezco Diego o sea yo creo que hemos hablado de todo un poco y si hay algo en lo que en lo que yo quiera transmitir es esa parte de bueno de que de que aquí estamos todos para todos de que de que la sonrisa es algo muy sencillo pero que mueve montañas y que y que a veces sí que es difícil ante las situaciones delicadas el esbozar una sonrisa ¿no? pero que merece la pena intentarlo porque hay algo que hace que que la sonrisa transforme una situación o por lo menos una parte ¿no? de nuestro punto de vista y y que además la sonrisa es contagiosa así que contagiemos no de sonrisas y contagiemos nos de esa de esa actitud positiva que yo creo que es la que al final es más práctica y más enriquecedora para todos pues muchas gracias Lari yo deciros Timperianos que esta pedazo de persona es Lari León como veis una persona sin complejos que irradia muchísima felicidad muchísima alegría que también es contagiosa aparte de la sonrisa creo que esto no va a dejar indiferente a nadie como ella misma dice que desde que nació no ha dejado nunca indiferente a nadie o sea que creo que sigues proyectando y siguiendo esa esa bonita misión decir que yo me voy me noto mucho más enriquecido por dentro te lo digo de corazón me ha encantado me ha flipado y yo antes de acabar me gustaría pedirte un favor porque tuve que pedir la transcripción en braille de tu libro porque me interesaba leerlo y era por donde empecé a documentarme para para poder un poco conocerte y preparar la entrevista y me haría mucha ilusión llevármelo para Valencia firmado la verdad es que no sabía bien qué hacer y te voy a dejar a elegir a ti mira va esto es una cosa de guión aquí improvisada venga porque por un lado no sabía si quería que me lo firmaras y llevármelo o por otro lado no sabía si decirte que como seguro que no habías tenido nunca un libro en braille que te lo regalaba y te lo quedabas así que tienes la tú eliges o me lo llevo firmado te lo quedas tú aquí pero bueno esto es como en un dos tres además esto sí que ha sido totalmente improvisado porque me lo iba a llevar firmado pero ahora sí ya lo que tú quieras pues mira me haría una ilusión cualquiera de las dos cosas Diego porque me haría ilusión que te lo llevaras firmado un poco en recuerdo de este momento que hemos compartido que a mí me ha encantado me haría ilusión también para que lo tengas y quizás bueno pues en un futuro lo vuelvas a releer o lo compartas con alguien especial que tú quieras también me haría ilusión que me lo dejaras así que como soy especialista en darle la vuelta a la tortilla a las cosas te paso la pelota decides tú y si te propongo un plan C y ya lo abordamos y si te quedas tú en el de braille y si tienes alguna edición del de tinta yo me llevo uno en tinta y tú te quedas uno en braille ¿cómo lo ves? hecho pues va hecho hecho trato hecho pues nada oye eres muy listo de verdad que encima que nos ganamos los dos un libro no no por eso que el plan C me encanta claro a ver es porque a ver para que no te salieras tan fácil fácil con la tuya te dejo la tortilla a ti claro muy bien muy bien bueno pues de verdad que muchísimas gracias que nos hayas abierto aquí tu casa nos ha parecido brutal que aparte ya de prestarte para esta sección que además pues eso nos hayas abierto un rinconcito de tu intimidad y de lo más sagrado para uno que es casa pues de verdad que se agradece y vamos no se me va a olvidar este momento nunca y yo creo que a la comunidad de los timperianos tampoco así que muchas gracias Lari y ojalá algún día pueda yo colaborar contigo para algo que necesites con la misma devoción de verdad seguro que sí y da por hecho que con estas timpers voy a hacer mucho camino y lo compartiré contigo muchísimas gracias bueno pues va para ti muchísimas gracias y este mío para ti va ¿quieres que te firme el mío? hombre dejarme un boli toma yo no escribo en tinta claro yo escribo en braille entonces yo hago letra de niño de párvulos pero con cariño de un día inolvidable qué bonito toma ya ahí lo tienes jo ahora sí este es un tesoro que lo sepas bueno y el tuyo para mí igual me encanta mister ahí lo tienes la que te gustaba bueno ahí sí va el intercambio pues a ver dime cómo te lo doy muchas gracias lo que me llevo yo igual muchas gracias muchísimas gracias chao chao